Google, qué sencillo, ¿no? Escribes cualquier cosa y te responde con lo que estás buscando. Pero, ¿te has parado a pensar qué es Google? Google es un buscador que recibe las consultas que realizas, las procesa y te ofrece el resultado que has solicitado. Realmente, el proceso de búsqueda de un documento es relativamente sencillo. Donde reside el potencial que estos tienen es en la ordenación o sort de estos resultados, ya que el éxito de Google se basa en sus sistemas de puntuación, basados en la obtención de calidad. Pero, ¿cómo lo hacen? Utilizando robots que acceden a páginas web, van descargando todo el contenido relevante de estas y almacenándolo en bases de datos para posteriormente analizarlo, puntuarlo y mostrarlo en un ranking. Pero, ¿cómo puntúa Google este contenido? Realmente es una lástima que nadie lo sepa. ¿De verdad nadie lo sabe? En 1999, dos chavales de mi edad, 26 años, publicaron este paper en la Universidad de Stanford, en el que hablaban sobre un prototipo de un motor de búsqueda, en el que hacían hincapié en la necesidad de mejorar la calidad de los resultados ante la popularización de Internet y el rápido crecimiento de éste. En este documento se explica ampliamente los objetivos del funcionamiento de Google. Desde la publicación de este contenido, nació la figura del SEO. El SEO es el profesional que a través de ingeniería inversa y documentación oficial, descubre y aplica las mejores técnicas para que Google o cualquier motor de búsqueda puntúe mejor nuestras webs o las de nuestros clientes. Este fue el primer y último documento que publicaron sobre el funcionamiento interno del motor de búsqueda, ya que en aquel momento los SEOs, que no estaban muy bien vistos, empezaron a aplicar técnicas de posicionamiento basado en las variables que se comentan en este paper. Hoy en día, el SEO es algo que está muy extendido. Todas las grandes empresas tienen SEOs contratados y así compiten entre ellas en igualdad de condiciones. Está tan establecida la figura del SEO que Google lleva años publicando contenido para nosotros e incluso cada vez que se realiza un evento grande de SEO a nivel mundial, aparecen figuras públicas de este motor de búsqueda en el que hablan sobre alguna temática. Pero imaginad las primeras personas que empezaron a utilizar técnicas de posicionamiento para alterar los resultados de un buscador, en el que nadie hacía SEO. Los resultados fueron tales que decidieron no volver a difundir información de forma tan explícita nunca más. De esto hace ya 20 años, lo que significa que Google lleva 20 años mejorando sus algoritmos de puntuación, pasando desde simples programas como el que aparece en este documento, hasta el día de hoy en el que la inteligencia artificial es el principal núcleo del motor de búsqueda. Los SEOs hemos tenido que evolucionar desde puros marketeros a casi expertos en programación o incluso machine learning. Y es que el SEO es una disciplina muy amplia. En este canal hablaremos ampliamente del SEO, pasando por todas sus ramas y vertientes, desde lo más simples a las más complejas, hablando de pura teoría, experiencias personales y técnicas que aplicamos en nuestro día a día. Si eres nuevo en el posicionamiento web, te recomiendo que sigas todos los vídeos teóricos que vienen a continuación y que vayas adquiriendo los conocimientos necesarios para afrontar lo que vendrá después. Si eres un usuario más avanzado, te pido paciencia. No creía correcto empezar esta serie de vídeos contando metodologías sin sentar bases primero, pero tampoco te espero que esperes un año. Me gustaría ir desde lo más general a lo más específico y en un par de semanas empezaré a publicar contenido más técnico. Por último, me gustaría pedirte un favor. Este proyecto nace con 0 suscriptores y me he planteado un objetivo de llegar a 1.000 suscriptores en 3 meses. Así que demuéstrame que te ha gustado, suscríbete al canal y me encantaría que me pusieses en los comentarios posibles temáticas o vídeos que quisieras que tratase en esta serie. Así que nada, yo soy Víctor, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en nada. Y bueno, ya ha terminado el vídeo y tú sigues aquí, en cuyo caso te agradezco que hayas aguantado tanto y te dejo aquí dos vídeos extra que solo podrás encontrar desde este punto. Un vídeo en el que hablo un poco más sobre mí de forma personal y de forma profesional y otro vídeo en el que explico qué es lo que quiero hacer con el canal, ¿vale? A dónde quiero ir y por qué lo hago. La verdad es que después de editando el vídeo me he visto un poco cohibido pero bueno, me imagino que la soltura va saliendo con el tiempo. Así que nada, te dejo estos dos vídeos y nos vemos pronto. Un saludo.